¿Os imagináis un dispositivo para llevar internet a cualquier sitio? Un dispositivo que entra en un bolsillo donde podremos conectar nuestros dispositivos, teléfono, tablet, ordenador, sin necesidad de drenar rápidamente la batería de nuestro teléfono móvil cuando compartimos datos. Pues existe y en este vídeo os traigo lo que para mí es una de las mejores soluciones calidad-precio del mercado. Y para quien necesite internet en una segunda residencia o sencillamente no pueda contratar internet de forma fija, fibra y demás, os traigo una solución también muy calidad-precio que yo personalmente llevo utilizando casi dos años en un apartamento que tienen mis padres en la playa para conectar todos nuestros dispositivos, incluido por supuesto mi TV Box, en este caso un Chromecast con Google TV donde hacemos uso sin ningún tipo de medida, plataformas de streaming, incluso Kodi. Así que nada, quedaros en el vídeo que os voy a contar. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, el primer dispositivo del que os quiero hablar es un dispositivo que yo utilizo sobre todo en el coche. Cuando nos tomamos de vacaciones y tenemos 6, 7, 8 horas de coche, mis hijos conectan su tablet a internet para poder hacer uso de las típicas aplicaciones YouTube Kids, Netflix y poder estar tranquilos o al menos sin discutir durante un buen rato y lo hacen a través de este pequeño dispositivo. Se trata del TP-Link M7000, un dispositivo muy pequeño que lleva incorporada una batería de 2000 mAh que nos va a dar hasta 8 horas de autonomía y que podremos recargar a través de su puerto microUSB. A mí con esta batería para viajes largos me ha valido perfectamente, pero si lo necesitáramos, pues siempre podríamos conectarlo a la toma de mechero del coche a través del puerto microUSB y tenerla recargando. Además, en este pequeño dispositivo de TP-Link podremos conectar hasta 10 dispositivos vía Wi-Fi, lo cual para mí es más que sobrado para el uso que le doy. Dentro de la caja nos viene el dispositivo en sí, nos viene la batería aparte, es una batería extraíble, nos viene el cable USB-A a microUSB, adaptadores de tarjetas microSIM y nanoSIM a SIM y documentación. El dispositivo en sí es compatible con todas las bandas de 3G y 4G más utilizadas en prácticamente todos los países, lo que nos asegura tener cobertura en casi cualquier sitio con velocidades pico de 150 MB en descarga y 50 MB en subida. De todas formas, luego os voy a mostrar una prueba de velocidad para que veáis hasta dónde da de sí, por lo menos donde yo vivo. La puesta en marcha y el funcionamiento es muy sencillo, abrimos la tapa, colocamos una tarjeta SIM de nuestro operador con el pin desactivado previamente, en mi caso es una tarjeta SIM con datos infinitos, ponemos la batería y nos apuntamos los datos de la red y la contraseña que vienen por defecto, podemos hacer una foto a la pegatina por ejemplo, encendemos el dispositivo presionando su único botón durante unos segundos y serán visibles varios LED de estado, batería, Wi-Fi, conexión a internet, nos conectamos a la red con el móvil y descargamos la aplicación TP-MIFI, después abrimos la aplicación y podremos darle un nombre y una contraseña diferente a la red y hacer las diferentes configuraciones del dispositivo. A continuación, os voy a enseñar un poquito cómo funciona esta aplicación y las posibilidades que nos da porque me parece que está muy bien. Bien, pues una vez que hemos iniciado la aplicación, vamos a seleccionar cuál es nuestro dispositivo, en este caso es el M7000, lo seleccionamos, aquí nos dice unos pasos previos que tenemos que seguir y que ya hemos seguido, como introducir la tarjeta SIM, colocar la batería y demás, vamos a dar siguiente a todo. Aquí está intentando localizar el dispositivo al que nos hemos conectado y nos dice que cambiemos la contraseña que viene por defecto, que en este caso es admin, yo voy a poner por ejemplo 1, 2, 3, 4, una vez hecho esto, pulsamos en hecho, por aquí tenemos la pantalla principal con los datos más importantes que tenemos sobre el dispositivo, en este caso tenemos el modelo con la compañía y la cobertura, en este caso cobertura 4G, si pulsamos ahí accederemos a poder activar o desactivar los datos móviles, la itinerancia de datos, qué red preferimos, en este caso si es 4G o 3G, podéis seleccionarlo ahí. También podremos configurar el APN en el caso de que no lo detecte de forma automática, es decir, en el caso de que no detecte de forma automática la compañía, podremos configurarlo manualmente. Podemos gestionar el PIN, en este caso como yo lo tengo desactivado, pues ahí está desactivado, pero podríamos cambiarlo o podríamos activarlo y podemos seleccionar el operador de forma manual, está puesto de forma automática, pero podríamos hacerlo de forma manual en el caso de que no lo encuentre correctamente. Si seleccionamos el dispositivo en sí, este iconito que tenemos por aquí, nos aparece el tipo de uso de datos, si queremos el total, si queremos el mensual, es decir, un consumo más parcial, el total usado, lo tenemos ahí, podremos activar lo que viene siendo un límite si tuviésemos una tarifa que no es infinita y podríamos activar también una alerta de uso para que nos avise cuando hayamos alcanzado tal porcentaje del total que hemos configurado. Por aquí tendríamos lo que vienen siendo los datos en subida y los datos en descarga que está haciendo actualmente los dispositivos que estén conectados. Tenemos el dato de la batería, que en este caso si la seleccionamos podremos configurar el ahorro de energía para que nos dure más tiempo, también el rango wifi, es decir, el alcance de la red wifi que va a crear, si es un habitáculo pequeño, una habitación y demás, pues con medio es más que suficiente, pero si queremos dar cobertura a una estancia más grande tendríamos que pulsar alcance largo, en este caso nos consumiría un poquito más de batería y el tiempo de autodesactivación del wifi si no se está utilizando está estimado en 10 minutos, pero esto lo podemos configurar a nuestro gusto como podéis ver. Tenemos también el apartado de SMS, en este caso yo no voy a utilizar mensajes de texto con esta tarjeta SIM. También podremos compartir wifi a través de un código QR, esta red wifi la vamos a modificar ahora, tanto el nombre de usuario como la contraseña. También tenemos la posibilidad de compartir datos de una tarjeta SD, en este caso este modelo no tiene acceso para tarjetas SD, como podéis ver aparece un mensaje ahí de que no lo podemos utilizar. Y si nos vamos en la pestaña de abajo a clientes, aquí accederemos a todos los dispositivos que están conectados a este dispositivo de TP-Link, en este caso solamente mi teléfono móvil. También podremos bloquear dispositivos, dispositivos que no queremos que se conecten. Y si nos vamos al apartado de herramientas, aquí tendremos acceso a todas las configuraciones. Configuración rápida, donde podremos seleccionar nuestra zona horaria y demás, es un pequeño asistente de configuración. Configuración inalámbrica, en este caso para configurar el nombre de la red y la contraseña. Yo lo voy a cambiar ahora, voy a poner el nombre de red Wi-Fi móvil, por ejemplo, ahí estaría. Y en contraseña voy a poner algo sencillito para las pruebas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Podríamos también ocultar la red, es decir, ocultar el SSID, en este caso a mí no me interesa, así que voy a pulsar sobre hecho, OK, y esperamos unos segundos a que se hagan efectivos los cambios. Una vez se han hecho efectivos los cambios, nos aparece esta pantalla para que podamos conectarnos a la nueva red que hemos configurado, en este caso solamente con pulsar en conectar, ya accederíamos a lo que viene siendo el Wi-Fi de nuestro dispositivo móvil, voy a seleccionar Wi-Fi móvil y obviamente voy a introducir la contraseña a la que he cambiado. Ahí estaríamos conectados a la nueva red que hemos configurado del dispositivo y en esta pantalla de herramientas tenemos nuevamente los ajustes que veíamos antes, configuración de internet para ajustar lo que es la red móvil, ajuste de datos para establecer un límite, el ajuste de batería, también tendríamos el tema de los SMS, herramientas del sistema donde podremos configurar idioma, contraseñas y demás y actualizar el firmware del dispositivo y por supuesto el apartado acerca de donde tenemos información del dispositivo, de la versión y demás. Como podéis ver una aplicación súper sencilla de utilizar, muy intuitiva y que bueno, no necesita más. A continuación os voy a mostrar una prueba de velocidad para que veáis qué velocidad me da este dispositivo conectado a una red 4G con la cobertura obviamente que yo tengo en mi casa, voy a seleccionar iniciar y ahí lo tendríamos, casi 40 megas en descarga y casi 25 megas en subida más que suficiente para hacer uso de varios dispositivos conectados al mismo tiempo, incluso haciendo uso de plataformas de streaming tipo Netflix, tipo YouTube, con este dispositivo vamos a tener más que suficiente si tenemos una cobertura 4G razonablemente buena. En resumen, se trata de un dispositivo que me ha gustado mucho para ciertos usos, para los usos que os he explicado en este vídeo, por ejemplo, un dispositivo que no es para nada caro, lo tenemos en Amazon a unos 45€ y os dejaré enlace en la descripción de este mismo vídeo. Si queremos algo más capaz, eso sí, no tan portable, para poder tener internet en una segunda residencia, en nuestra residencia habitual si no podemos contratar fibra en la habitación de un hotel, donde nosotros queramos, y poder conectar todos nuestros dispositivos a una red privada con la máxima seguridad y con nuestros propios datos móviles. Una de las soluciones más calidad-precio que he encontrado es el TP-Link Archer MR500, que es exactamente lo mismo que el MR550, uno de los modelos lo venderán en tienda física y el otro solamente en tiendas online, pero es exactamente lo mismo. Uno de estos es el que llevo utilizando casi dos años en el apartamento que tienen mis padres en la playa y os puedo asegurar que no he tenido fallo alguno configurando el router para que haga un reinicio de madrugada todos los días, ya os digo, sin ningún tipo de fallo. En este router conectamos absolutamente todo, nuestros teléfonos móviles, nuestras tablets, mi TV Box, en este caso un Chromecast con Google TV, donde hacemos uso de todas las plataformas de streaming, incluso vemos la televisión a través de aplicaciones como por ejemplo TVify, ya que el apartamento no tiene antena de TDT. Y aparte de todo esto, que hacemos uso solamente cuando vamos al apartamento, tengo conectado un sistema de alarma, tengo conectada una cámara IP para cuando no estamos allí, tener el apartamento mínimamente controlado. Es decir, es un router que estamos utilizando durante todo el año realmente. También, cuando he estado varios días fuera de casa, en hotel por trabajo y demás, este es el que me he llevado en la maleta, ya que tiene compatibilidad con tarjeta SIM de más de 100 países con redes 4G+, que nos dará velocidades de hasta 300 MB en descarga y 50 MB en subida. De todas formas, luego os mostraré una prueba de velocidad de la que consigo en mi casa con la cobertura que tengo aquí, obviamente. Este router nos proporciona Wi-Fi de doble banda a 2,4 GHz y 5 GHz, concretamente AC1200, con velocidades pico de 300 MB en la red de 2,4 GHz y hasta 867 MB en la red de 5 GHz. Este modelo ya soporta integración con redes MES de la marca y esto es ideal para colocar el router en el punto de nuestra casa, de nuestra vivienda, donde tengamos mejor cobertura móvil. Y luego, si tenemos una casa muy grande, un apartamento muy grande, siempre podremos ampliar la red Wi-Fi con los productos MES de la marca. El router en cuestión cuenta con Ethernet Gigabit, encriptación VPA3 para tener la máxima seguridad y podremos conectar hasta 64 dispositivos, que podríamos ampliar precisamente si le conectamos una red MES. Ya sabéis que en las redes MES podemos conectar incluso más de 100 dispositivos, lo cual es una verdadera locura. Pero bueno, yo personalmente con el router en cuestión no necesito nada más para el apartamento, con esto tengo más que suficiente. Dentro de la caja nos viene adaptador de corriente de 12 voltios, cable Ethernet y documentación, también nos vienen las antenas y el router donde las instalaremos y que tiene su parte trasera, entrada de alimentación, un interruptor, 4 puertos Ethernet Gigabit, tenemos botones de configuración rápida para WPS, reset y Wi-Fi y el slot para tarjetas nano SIM. La puesta en marcha de este router es extremadamente sencilla, tendremos que colocar las antenas que van roscadas, colocaremos la tarjeta SIM, en mi caso con datos infinitos y pin desactivado previamente, conectamos alimentación y encendemos. Luego descargaremos la aplicación correspondiente a nuestro teléfono MOI para iniciar la configuración que vais a ver que es muy sencillo. Una vez que hemos encendido el router y hemos esperado unos segundos, nos aparecen los diferentes LED en su parte frontal. Tenemos el LED de encendido, el LED como que tenemos conexión de datos, el LED de 4G+, como que nuestra red es compatible con 4G+, tenemos el LED como que tenemos el Wi-Fi encendido y tenemos el LED de la cobertura de datos móviles, en este caso yo tengo 3 rayitas de un total de 4 si tuviese la cobertura a tope. Bien, pues lo siguiente que tendríamos que hacer una vez hemos iniciado el router sería instalar esta aplicación que tenemos por aquí. Una vez que la hemos instalado y la hemos abierto, aceptamos los términos de uso, damos a continuar y aquí tendríamos que iniciar sesión si tenemos una cuenta creada o crearnos una cuenta si no la tenemos. Yo como ya tengo una cuenta creada voy a iniciar sesión y esta es la pantalla principal que vemos cuando iniciamos sesión en la aplicación. Como estáis viendo yo ya tengo un dispositivo agregado que sería el router que instalé en el apartamento que tienen mis padres en la playa, que no sé por qué narices está desconectado, alguien ha debido ir y ha debido bajar el automático, también el automático de los enchufes y por eso está desconectado, así que mal apaño, pero bueno, olvidaros de eso, vamos a agregar el nuevo dispositivo, para ello vamos a pulsar en más y aquí vamos a seleccionar router 3G 4G, aquí nos saldría un asistente de configuración inicial, que es lo que hemos hecho anteriormente, por eso vamos a seleccionar, ya tengo conectado mi hardware y aquí voy a seleccionar los LED están listos, aquí lo que nos está pidiendo es que nos conectemos a la red que ha generado por defecto el router y después volvamos a la aplicación, vamos a hacerlo, como podéis ver ya me he conectado a la red que ha creado por defecto el router, la contraseña está en una pegatina que está justo debajo del router, así que vamos a volver a la aplicación de TP-Link, lo voy a seleccionar estoy conectado, esperamos unos segundos, aquí ya ha localizado el router, vamos a seleccionarlo y aquí nos dice que cambiemos la contraseña, que cambiemos la contraseña por defecto para darle más seguridad al router, así que voy a hacerlo, una vez que la hemos introducido vamos a seleccionar crear y por aquí nos salen los ajustes del operador que ha identificado de forma automática como son correctos voy a seleccionar siguiente, si tuviésemos que editar algo también podríamos hacerlo, la conexión Smart la vamos a dejar que es para que conmute automáticamente entre redes de 2.4 GHz y 5 GHz y aquí voy a crear una red personalizada, es decir le voy a dar un nombre a la red y voy a poner la contraseña que a mi me de la gana, aquí nos sale un resumen de como va a quedar la red configurada, selecciono aplicar y esperamos unos segundos hasta que se guarde la configuración, bien pues aquí nos sale un resumen de como ha quedado configurada nuestra red y obviamente nos tenemos que conectar para seguir configurándola porque automáticamente si hemos cambiado la contraseña pues nuestro dispositivo no la va a reconocer, para ello vamos a los ajustes wifi que nos sale un acceso directo ahí, selecciono wifi playa que es la red que acabo de crear, introduzco la contraseña que le he puesto y una vez que nos hemos conectado a la red que acabamos de crear podemos volver a la aplicación de TP-Link y seleccionar estoy conectado, aquí nos dice que la configuración ha finalizado correctamente, seleccionamos finalizar y aquí tenemos la chicha de la aplicación, como podéis ver una aplicación muy similar a la que veíamos antes con el M7000, en la parte superior podemos seleccionar entre diferentes dispositivos, en este caso el router que estoy configurando y el router que tengo con la playa, también podemos ver el estado de la red, en este caso si selecciono la bola del mundo, nos dice el operador al que está conectado, que tenemos los datos móviles activados, podemos activar el running, el modo de red preferida, en este caso 4G para tener el mayor ancho de banda, podemos seleccionar incluso si queremos una banda específica o queremos que el router decida automáticamente a cual conectarse, también podremos configurar el APN de forma manual, aunque a mí me ha localizado todo de forma automática, no he tenido que hacer absolutamente nada, en la pantalla principal de la aplicación también tendremos un acceso directo para visualizar los clientes que están conectados o los dispositivos que están conectados al router y también los dispositivos o clientes que están bloqueados, podremos ver en tiempo real el tráfico, en este pequeño monitor que tenemos por aquí, el uso de datos, también podríamos limitar ese uso de datos, si no tenemos una tarifa de datos infinita por ejemplo, pues podríamos limitarlo y que nos avise cuando alcance un porcentaje y en la parte de aquí abajo accederemos a la configuración wifi, tanto a la red de 2.4 GHz como a la red de 5 GHz, podremos compartir la contraseña directamente desde la aplicación y podremos gestionar también una red de invitados, en la parte inferior de la aplicación tenemos otras dos pestañitas más donde tenemos un acceso directo a clientes que es lo que veíamos antes y un acceso directo a herramientas donde tenemos toda la configuración del router, desde una configuración rápida a través de un asistente que tiene la aplicación muy sencillo como la configuración wifi donde podremos poner el tipo de encriptación, el nombre de la red, la contraseña, también podremos configurar la configuración de internet, en este caso de datos móviles y demás que también lo veíamos antes, la gestión de pin, en este caso yo lo tengo desactivado pero si la tarjeta sin tuviera un pin también podríamos gestionarlo desde aquí, también tenemos la función de one mesh por si queremos agregar una red mesh a este router, algo muy interesante si lo colocamos en un piso o en una casa muy grande, tenemos la función de control parental para poder limitar dispositivos de nuestros hijos, limitar el tráfico, limitar ciertas páginas web, lo podremos gestionar todo desde aquí, podremos hacer un diagnóstico de red si tenemos cualquier problema, tenemos la gestión de los SMS, buzón de entrada, buzón de salida por si queremos mandar un SMS utilizando el propio router, función que yo personalmente no utilizo, aquí podremos gestionar también la red de invitados, es decir crear una red de invitados tenemos un acceso directo para compartir el wifi, tanto de la red de 2.4 GHz como de 5 GHz generando un código QR como veis, tenemos el ajuste de los LED que tiene el propio router aunque son LEDs que no molestan demasiado, podremos encenderlos o apagarlos o podremos activar un modo nocturno para que en el horario de noche pues estos LEDs se queden apagados y no molesten también podremos configurar en qué modo queremos que trabaje el router, si queremos que trabaje como router inalámbrico o como puerta de enlace LTE que es como yo lo tengo y por último en la pestaña sistema podremos actualizar el firmware del router, esto es muy recomendable que lo tengamos siempre actualizado para tener la máxima seguridad en nuestra red y si seleccionamos gestión de contraseña aquí podremos cambiar la contraseña de configuración del router, por último accediendo al menú que tenemos en la izquierda podremos acceder a nuestros dispositivos, también accederemos a un asistente Smart Live, esto sería para configurar domótica y demás, yo personalmente no lo utilizo con este router y por último si selecciono ajustes aquí puedo seleccionar el idioma de la aplicación o si quiero recibir notificaciones con actualizaciones de firmware, los estados de las antenas o mensajes promocionales, a continuación voy a hacer una prueba de velocidad para que veáis la velocidad que tengo con datos móviles y cómo es completamente funcional para hacer uso de plataformas en streaming sin ningún tipo de problema y fijaros por aquí lo tenemos casi 100 megas en descarga y más de 50 megas en subida más que suficiente para conectar múltiples dispositivos para conectar televisores tv box e incluso sistemas de alarma y cámaras como habéis podido ver dos soluciones para llevar nuestra conexión a internet siempre con nosotros obviamente para algo muy puntual siempre podremos compartir datos con nuestro teléfono móvil pero no es lo suyo cuando vamos a hacer un uso un poquito más intensivo nuestro teléfono móvil se calienta muchísimo cuando compartimos datos sin embargo estos dispositivos están preparados para ello obviamente para tener una conexión estable y 100% operativa durante varias horas en el caso del m7000 o de forma fija en una segunda residencia en un hotel etcétera con el mr500 o el mr 550 donde podremos conectar todos nuestros dispositivos y para quien ahora diga bueno es que los datos infinitos no nos valen realmente para lo que tú nos estás diciendo no nos valen para plataformas en streaming no nos valen para ver contenido por internet pues os puedo asegurar que sí por lo menos con la compañía que yo estoy utilizando llevo más de un año y medio haciendo uso sin ningún tipo de medida eso sí un uso razonable y responsable de plataformas tipo netflix incluso de kodi para ver televisión ya os digo donde son muchas horas incluso para descargar ficheros bastante grandes con mi ordenador y no tenía absolutamente ningún problema ni la compañía jamás me ha dicho nada es una tarjeta con un servicio multisim que tiene contratado mi padre solamente paga creo que tres euros más al mes y a cambio tiene esta segunda tarjeta con su número de teléfono pero destinada solamente a datos móviles en este caso con su tarifa infinita y ahora os pregunto a vosotros utilizáis alguno de estos sistemas para tener internet prácticamente en cualquier sitio bueno decídmelo en comentarios que me interesa mucho así que os estaré leyendo espero que este vídeo os haya gustado al menos espero haberos podido mostrar dos alternativas que tenemos muy buenas en relación calidad precio obviamente tenemos marcas mucho más caras pero ya os digo que en relación calidad precio creo que esto es de lo mejorcito que tenemos en el mercado para poder tener internet prácticamente en cualquier sitio si el vídeo os ha gustado me encantaría que me dejarais un buen like no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este una vez más muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido hasta el próximo vídeo